Mujeres en las letras hay un montón y en este instante estamos como en un boom de mujeres en la literatura. Los libros para amarse nacen del alma, entonces vamos a leer el alma. Mi poder es convertir las ideas en realidad y creo que tengo otro poder, es la conversación. No importa qué tan organizacional seas o qué tan racional creas que seas, si esa idea tiene poder como en el interior de uno, vale la pena. Hola, soy Marcela Fernández, combino mi vida entre los números y la literatura y mi pasión definitivamente son los libros y la conversación. Era como muy apasionada por el aprendizaje, entonces todo lo que fuera hacer tareas, números y todo lo demás, yo estaba ahí, me gustaba mucho el juego, pero tenía dos tíos que eran profesores y eran como los que me cuidaban. Entonces de cierto modo la literatura llegó a mí porque ellos tenían una pequeña biblioteca y me encantaba explorar los libros. Yo quería ser antropóloga, pero decidí como meterme a administración de empresas porque era una carrera que promovía de cierto modo como la economía. La amo porque fue lo que me permitió enamorarme de los números también, que es otra de mis pasiones. Y en la carrera veíamos una materia que se llamaba como comportamiento del consumidor. Y allí empecé a enamorarme un poco más de las conversaciones, de conversar con la gente, de estar. Y por ahí llegaron también los libros como a la administración de empresas. Trabajé durante 14 años en una gran empresa de esta ciudad. Fueron 14 años muy lindos porque trabajé la organización desde diferentes puntos de vista, pero sin perder mi esencia de conversar, mi esencia de llevar libros a la empresa también. Entonces tenía truques de libros en la empresa. Estar con los libros es como mi forma de meditar. Cuando tú empiezas a leer mucho, te das cuenta que el universo es inmenso y que hay miles de cosas por descubrir. Entonces tener una rutina como tan estándar como la que lleva a la organización que es, te levantas, entras a una obra, hay un montón de reuniones, sales y ya sales agotado y llegas a tu casa como a terminar de cerrar el día y volver a arrancar. Ese fue como mi detonante real porque yo quería días diferentes. Leer nos enseña a hablar, nos educa en el arte del diálogo, los libros hacen los labios. Solía decir el maestro de retórica quintiliano hace 20 siglos. Al principio parecía una locura, ¿cierto? Porque entonces es como construiste todo esto para abandonarlo, pero también era el inicio de cosas maravillosas. Entonces fue muy bonito porque cuando salí de la organización, pues yo no sabía que yo promovía tanto la lectura hasta que salí. Entonces decían como, ahora qué vamos a hacer, nos vamos a quedar sin libros. No es ya solamente leer los libros, sino que empezamos también a leer las historias de la gente, a hacer más observación, a leer la naturaleza. Entonces leer el alma va más allá del libro como objeto, sino de entender un poco la esencia de los otros y empatizar un poco con ellos. La gente se inscribe al club de lectura porque vamos a leer, pero esa lectura trasciende mucho más. Soy muy buena lectora, pero me da mucho susto escribir. Yo creo que también porque veo lo crítico de que nos volvemos los lectores en los clubes de lectura. Los clubes de lectura tienen como varias formas. Tenemos presencial y tenemos virtual para los que están a nivel nacional. Todos los clubes de lectura vienen acompañados con un kit que es diseñado por Le de mi alma con mucho tiempo anterioridad. Entonces tenemos ilustraciones propias, separadores, postales. Todo el que está en el club de lectura de Le de mi alma tiene su kit porque me encanta ritualizar. Nos vemos los lunes, tengo lunes, martes, miércoles y sábados. En semana en la noche, el fin de semana sábado a las 3 de la tarde. Leemos durante un mes sí y un mes no. Es una cosa muy rara en los clubes de lectura, pero a mí me gusta espaciar los momentos porque me interesa que mis lectores también salgan a entender el mundo, a buscar sus propias lecturas, a crear esa identidad que ellos mismos tienen como lectores. Yo a veces he hecho como mucho cuento, pero yo me sueño en la ciudad, vayas no de publicidad, sino de frases que inviten a leer. Me sueño grandes clubes de lectura. Para mí la lectura son viajes, es empatía. O sea, no hay nada más empático que usted empezar a leer porque usted ya no está en sus zapatos. Creo que ya no está en sus zapatos.